Amigos, amigas, pues resulta que se armó muy, muy intenso el pueblo de Jalisco en el sentido de alzar la voz en el hermoso estado de Jalisco. Esto no lo pasarán los medios chayoteros. Jalisco se levanta por esta situación que ha indignado al país, por esta situación de los tres hermanos que están exigiendo esclarecer el caso y claman por los demás en el país que no se encuentran. Ahí te hablan Enrique Alfaro y Enrique Alfaro, bueno, pues anda envalentonado, anda dando ese discurso que ya obviamente conocemos esos discursos que él sabe hacer, sabe dar, ¿verdad? Fue una marcha, amigo, amiga, de más de diez mil personas, más de diez mil personas en Jalisco por esta situación de los hermanos, a pesar de esta situación, fueron diez mil personas que dijeron ya queremos justicia para Anacaren, José Alberto y Luis Ángel González Moreno, quienes fueron ultimados tras ser sustraídos del domicilio en días pasados. Jalisco está realmente indignado por sus más de doce mil personas que no encuentran, pero ya la gota que ramó el vaso, amigos, amigas, que hizo decir ya basta, fue esta situación de los tres hermanos. Los manifestantes caminaron vestidos de blanco en silencio y con mantas solicitando justicia al gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. Esta marcha avanzó por las avenidas principales. Una marcha que se dio pese a que la familia solicitó no realizar ninguna actividad pública por respeto a su luto, pues no quieren que se use para sacar algún provecho político. Francisco Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, realizó un pase de lista de los estudiantes de la UDG y solicitó a las autoridades buscar a los responsables y hacer, obviamente, caer la justicia sobre esta situación que ha indignado. Inicia en este momento la marcha encabezada por el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, por las personas que no se encuentran en Jalisco y los tres hermanos González Moreno. Ahí va el contingente, cosa que, repito, estos chayoteros, pues no iban a comentar, no iban a decir. Y recordemos, dice Jorge Armando Rocha en su Twitter, cuando el gobernador de Jalisco aceptaba que la seguridad pública era su responsabilidad, las autoridades estatales y municipales no somos invitados a la mesa de seguridad. Somos, señor presidente electo, los responsables de la seguridad de nuestro estado. Esto decía, justamente, Enrique Alfaro. Las autoridades que, al igual que usted, fueron electas democráticamente por el pueblo de Jalisco. Las autoridades estatal y municipales electas no somos invitados a la mesa de seguridad. Somos, señor presidente electo, los responsables de la seguridad de nuestro estado por mandato constitucional. Las autoridades... Ahí está lo que decía Enrique Alfaro. Y bueno, pues decía inclusive J. Colpolemsky a través de su cuenta de Twitter. Hoy la gente de Jalisco exige que Enrique Alfaro y Pablo Lemus se vayan a su casa. Han fracasado rotundamente como servidores públicos. No sirven, decía, y lo publicaba en su cuenta de Twitter. Sí quiero mostrarles una noticia que hizo Enrique Alfaro al gobernador en ese momento en turno. ¿Usted se ve chuta? ¿Se ve derecha? Ahí la estamos viendo. Ahí está bien, ahí está bien. Y yo hoy le diría... Este es un tuit del año 2018, ¿es correcto? Así es. Este es un tuit que puso Alfaro al gobernador en ese momento. Y yo creo que hoy aplica perfecto para este gobernador. Porque si tú lo puedes leer, porque yo no lo puedo leer desde aquí... Claro. Yo te lo enseño. Señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino en materia de seguridad y procuración de justicia. Su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deja su cargo. Esto era dirigido a Aristóteles Sandoval. Por cierto, fallecido en un acto... Producto también de la violencia. En un acto de... Producto de la violencia. Tampoco se hizo nada para... Si quieres, clarecerlo. Hay que recordar que secuestró primero a un empresario, luego apareció muerto, luego se mató al gobernador y luego... Pues ahí está, ¿verdad? Lo que parte de la historia, que es justo lo que decía J. Cole Polemsky. Y ahora dice Alfaro, no, me van a intimidar tras amedrentar al gobierno mediante esta lona justamente en Jalisco. Y aquí está el mensaje que compartía Enrique Alfaro a través de su cuenta de Twitter. Vine a Teocaltiche para dar un mensaje de respaldo a su población, pero también uno claro y contundente, a la maña, que le intenta quitar la tranquilidad a Jalisco. Y no nos van a intimidar. Escucha y pasa la voz, dice Enrique Alfaro. Estoy en el municipio de Teocaltiche, en la delegación de Mechocanejo. Gracias, Presidenta Municipal, por recibirlos. Venimos aquí a dejar un mensaje claro. Vengo personalmente a decirle al pueblo de Teocaltiche que vamos a estar presentes con todos los elementos que sean necesarios para dar la tranquilidad de este municipio. En esta delegación, ya cerca de los límites con el Estado de Zacatecas, es en donde ha acudido la población de varias delegaciones que fueron víctimas de amenazas de enfrentamientos entre grupos criminales que tuvieron lugar el pasado viernes y que durante este fin de semana generaron que algunas personas, por miedo a que la pandemia se continuara, se desplazaran de sus hogares, dejaran sus casas y se vinieran particularmente a esta delegación mientras podían recuperarse las condiciones para regresar a sus hogares. El día de hoy estamos aquí presentes y nos hemos coordinado con el Congreso Mexicano, con la Guardia Nacional, y he dado instrucciones a la Policía Estatal para reforzar una base de operaciones permanente aquí en Mechocanejo y un esquema de vigilancia que nos va a permitir mantener presencia constante en las comunidades del Rosario, Los Positos, El Saucito, Agua Tinta, Rancho Mayor y Rancho Santo, así como reforzar, esto es en los límites con el Estado de Zacatecas, pero también con la información que tenemos de que este tipo de eventos pudieran generarse en los próximos días, vamos a reforzar en los límites con Jalostotitlán, las comunidades de Rancho Nuevo y San Gaspar. Con estas acciones lo que queremos decirle a la gente es que vamos a estar al pendiente para que puedan regresar con seguridad a sus hogares. Está conmigo el Secretario de Desarrollo Social porque en este momento estamos entregando todos los apoyos necesarios porque el Padre Manuel ha hecho un gran trabajo para atender a la gente que tuvo que salir de sus comunidades, Padre de Veras, de Corazón. Gracias por ese esfuerzo que han hecho y vamos a apoyarlos para que tengan todo lo necesario, medicamentos, apoyos para temas de alimentación, para que puedan también incluso si perdieron algún animal, si perdieron algún encerro doméstico, todo tipo de apoyos para que la gente recupere cualquier cosa perdida se va a atender y se va a hacer un ejercicio para poder resolver este tema. Vamos a mantener una comunicación estrecha con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien le agradecemos, maestro, que estén aquí con nosotros, acompañándonos y que han estado al pendiente de este tema. Vamos a seguir escrupulosamente también las recomendaciones que la Comisión emita y sobre todo es el día de hoy para mí muy importante venir acá a dar un mensaje muy claro. No vamos a agachar la cabeza, vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad. Los tratamientos entre grupos de la convincuencia le han arrebatado la paz a este pueblo y tenemos que recuperarla con presencia, con acciones claras, con un mensaje contundente de que en este municipio el gobierno de Jalisco va a apoyar con todo lo que sea necesario para que podamos recuperar la calma, para que podamos vivir. Es lo que la gente me dijo. Muchísimas gracias por eso. Al contrario, gracias a ustedes. Ahí estaba lo que decía. No nos van a intimidar. Parte del mensaje, este mensaje de Enrique Alfaro, que ahí pues hacía a través de sus redes sociales, decía Álvaro Delgado, el gobernador Enrique Alfaro, dice que con la incesante situación en Jalisco quieren someter a su gobierno y que no lo van a lograr, ¿verdad? Ahí está, este, decía, ojo, condena al gobernador Alfaro, el triple de los hermanos y se dirige a Teocaltiche, donde esta situación ha desplazado a cientos de jaliscienses. Enrique Alfaro dice, esta situación con la maña una vez más han pintado de luto a Jalisco, lamento mucho esta situación de Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto, reportados como, pues ya sabemos esta historia, ¿no? Que ahí pues prácticamente Enrique Alfaro, pues, tuiteando, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Más de 10 mil personas en Jalisco marchaban exigiendo justicia por lo de los tres jóvenes. Enrique Alfaro se fue a esconder y dice que vio que había mucha sequía, que hablemos de eso, ¿verdad? Jorge Gómez Naredo, está raro que Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo no hayan dicho nada de estos jóvenes en Jalisco de Enrique Alfaro, ¿no? Tendrá que ver algo con la reciente entrevista de Alfaro concedió a Loret y Broso, o sea, a lo mejor todavía les queda parte del cheque, parte del billete. Amigo, amiga, ¿será esto de la supuesta manta que le dejaron a Enrique Alfaro ahí y la situación esta? Alfaro aprovechando para hacerse el valientote tipo Silvano Aureoles. ¿Cuál es su comentario, mi amigo, mi amiga? Se lo voy a agradecer muchísimo en la cajita de las opiniones. Agradeceré, como siempre, nos apoye con su respectivo like en este video, si nos ve a través de YouTube. Suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones, pero lo más importante, como siempre, es su comentario a través de las opiniones para que juntos hagamos de esto un buen diálogo.